Bueno, y ayer estuvimos en ese desfile precioso que te conté al inicio del programa en el Shopping Sarmiento en la Ciudad de Resistencia con esta nueva colección ya primavera-verano de Chacú. Y estoy en comunicación con una de las diseñadoras que brilló en pasarela el día de ayer. Y le voy a dar la bienvenida a Lisa Neksovich. ¿Lo dije bien? ¿Cómo estás, Lisa? Sí, muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por invitarme. Siempre nos están acompañando en nuestros eventos. Así que, bueno, muy agradecida y, bueno, muy contenta también con todo. Salió todo muy lindo. Cubrieron las expectativas, así que re bien. Y la verdad que fue un placer ver, bueno, todo el desfile. Pero hablando puntualmente de tu colección, yo te digo que estaba este, aquel, aquel. Porque me encantó, aparte, la combinación de los colores, ¿no? Y también llega la primavera y ya proyectamos el verano y queremos ponerle el color. Queremos ya llenarnos de vida con esta nueva temporada. Así que, contémosle a la gente de qué trata tu colección, Lisa. Bueno, la verdad es que a la hora de diseñar yo pienso mucho en la usuaria porque nosotros tenemos el tema acá del calor, el clima, que por ahí tiene el verano y la verdad que se pone bastante pesadito. Entonces, trato de generar prendas que sean, sobre todo, sueltas, frescas. Uso mucho material noble, como el lino. La mayoría de las prendas son de lino. Y bueno, y el color sobre todo, porque por un lado ya viene siendo tendencia los colores así como saturados, ¿no? Naranja, fucsia. Bueno, el color violeta, el color lavanda, el verde, que se viene el verde neón azul. Entonces, creo que hay que aprovechar un poquito esto para levantar un poco el ánimo. Se viene el verano, hay que usar color. La primavera a flor de piel. Bueno, yo tengo prendas que, por ejemplo, los enterizo. Son como mi prenda de batalla en el sentido de que siempre los voy haciendo y los vendo muy bien porque son prendas que se pueden usar según cómo los combines. Tienen como diferentes situaciones de gusto. Entonces, son prendas que funcionan muy bien. Aparte son oversized, entonces se adaptan a los distintos cuerpos. Son prendas elegantes porque la verdad es que si te pones un monito a la mañana con una chata, estás bien vestida, ya sea para un evento o una reunión. Eso está buenísimo. El darle la versatilidad a la prenda, ¿no? La opción, darnos la opción, por ejemplo, de acuerdo al accesorio, el zapato, la cartera, el peinado, el rush, lo que tengas, ir cambiándole como la mirada a una misma prenda. Hoy, viste que necesitamos eso de utilizar de diferentes formas porque también necesitamos optimizar nuestras compras y eso creo que está muy bueno. Otra cosa que me encanta es toda esta onda como oversized, ¿no? Que nos hace también, nos da como ese toque de comodidad, pero que a la vez también, lo vuelvo a decir, que se puede ir adaptando, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una blusa ahora que es grande, es larga y de repente me late, por ejemplo, en la cintura y ya le doy como otro estilo. Exactamente, digamos, genera ese tipo de posibilidades, ¿no es cierto? De ir intercambiando y bueno, según cómo lo combinas y con qué accesorio, te puede tener un auge totalmente distinto porque están los metálicos también. Nosotros en esta ocasión, nosotros en esta ocasión no hemos puesto en pasarela los brillos metálicos, pero por ejemplo, un enterizo que vos los combines con un cinturón de cadenas metálicas, ¿no es cierto? Y un par de aretes y ya es un estilo. Y por ahí si te lo pones con un accesorio que tenga más brillo, como el strass, las piedras, ya te queda más de noche. Le vas cambiando los usos, de hecho, tienen también un sistema de acceso con unos lazos y unos ojales, matrojales, que según cómo lo vas atando, te generan también variantes, como distintas siluetas. Eso también está bueno, digamos, en la prenda. Y sí, se adapta. Para mí, sobre todo, es elegante. Yo veo una mujer con un mono y sobre todo si tiene esa caída, si es amplio, y para mí es una prenda que te viste. Y eso, ¿no? Que la podés usar en distintas situaciones. Después, bueno, están, había un par de aretes que eran un poquito más cuadras, quizás más para un público no adolescente, pero sí menor. Y que buscas esas prendas como mostrar un poquito más. Entonces, bueno, también había un par de topsitos, de minifaldas, ¿no? Claro. Tenías diferentes propuestas, que eso también lo hace interesante. Me encanta, ahí estamos viendo en pantalla esa combinación de ese como violeta o color obispo, no sé bien, con ese naranja, ¿no? Sí, bueno, esos son complementarios. Tanto con el verde como con el color violeta, el naranja funciona muy bien. Yo lo tomo al naranja como el color fuerte para, como propuesta, digamos, ¿no? Y me parece que es un color que tiene mucha vibración. Ese naranja que conseguimos ahora, porque también a veces a nosotros nos pasa de que nos puede gustar un color, pero hay que ver cómo se encuentra en el mercado. Hoy por hoy, el naranja es color para lo que es la tela de lino. Quizás antes había un naranja, pero no era tan fuerte. Hasta ahora encontramos ese naranja saturado, que me parece genial. Que quedó perfecta la combinación, además. Sí, hay que animarse un poco a los colores también, porque veníamos un poco apagados, venía el periodo de pospandemia, y qué sé yo. Y ahora hay que jugarse un poco con los colores, levantar un poco los ánimos, así que creo que el color ayuda en la vestimenta, ayuda como a levantar el ánimo. Bueno, y todas estas prendas las encontramos ya en los locales de Chacú. Exactamente, en toda la colección está disponible. En Corrientes hay un personal en Perú e Irigoyen. Exacto. En esa esquina, después acá en Chaco también, está en el shopping, y en Pelegrini, Pelegrini y 9 de julio. Son los tres locales. De todas maneras, siempre me pueden hablar por Instagram, yo por ahí me dicen, me gusta tal prenda, pero no la consigo. Bueno, mis clientes ya saben que estoy en Chacú, pero también se pueden comunicar por privado, y en el caso de que hace algún faltante o algo, lo podemos resolver, ¿no es cierto? Exacto. Pero son los locales de Chacú donde están las prendas. Bueno, Lisa, felicitaciones. Me encantó tu colección, tu trabajo, impecable como siempre. Pero aparte se notaba en la confección, en la caída del género, en el corte, que eso también es importante. Así que la verdad que fascinada, fascinada. Y quiero prontamente que tengamos acá a nuestro amigo de Fili María Elí, por favor. Sí, como no. Seguramente vamos a estar generando nuevas propuestas también, porque nosotros arrancamos con la pretemporada, digamos, y la colección. Pero siempre después vamos anexando, y sobre todo también que se vienen las fiestas, los empezamos a hacer también en otras telas, son un poquito más elevadas. Así que sería un placer en algún momento poder ir para allá y mostrar un poco nuestra creatividad, nuestros diseños. Pero bueno, siempre agradecida por acompañarnos en esto, ¿no? Que es poder trabajar de lo que a uno le gusta, que no a todo el mundo se le da. Yo totalmente agradecida a Chacú también por esa posibilidad, digamos, que siempre nos está acompañando el Ministerio de Industria. Sí, totalmente. La verdad que es un programa, es un programa que ya lleva varios años establecido en el Chaco, y es un programa que fue potenciando, visibilizando y acompañando a muchos emprendedores, diseñadores regionales. Lisa, te mando un beso grande y la próxima ya acá, en el estudio, con un mini desfile para nosotras. Que sigas bien. Bueno, un beso para ustedes.